que es precisamente el Mayo Zambada. Sí, ¿dónde está Canelas Durango? Bueno, está en una serranía, en un lugar hermoso, lugares esos hermosos. ¿Qué tiene más cerca Canelas Durango? Tiene a Culiacán, es lo que tiene más cerca, aunque cerca es un decir porque hay que cruzar una sierra. Esta zona, Álvaro, entre Culiacán, Mazatlán y esta serranía donde está Cozalá, toda esa zona es donde el Chapo Guzmán se habría movido después de su segunda fuga. Es por donde se habría movido, donde habría estado todo este tiempo. Es una serranía hermosa, de difícil acceso. Hay una carretera, pero nada más. Y, pues, sí está en Durango, pero tiene una integración muy importante con Sinaloa. Es una parte de Sinaloa. Ahora, en algún momento, Julio Echere García se reúne con el Mayo Zambada, con Ismael, el Mayo Zambada, en una crónica, en la única entrevista que ha dado el Mayo Zambada, documento extraordinario, que se publica en la revista Proceso, con una foto donde sale Julio Echere ahí, junto con el Mayo Zambada, un gran, gran documento periodístico. Él le reclama, el Mayo Zambada le dice, pues, ese reportaje que usted publicó, pues, no, no es cierto. Le dice, le dice a don, y él, y don Julio le responde. Pero si me lo permite, es, Álvaro, cómo lo cuenta Julio Echere, se los leo muy rápidamente a continuación. Dice, tengo muchas preguntas, insistí. El de la voz, recordemos, es Julio Echere. Tengo muchas preguntas, insistí, ya debilitado. Otro día, tiene mi palabra. Lo observaba. Sobrepasa uno ochenta de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza, más allá de una barriga apenas pronunciada. Viste una playera y sus pantalones de mezclilla azul mantienen la línea recta de la ropa bien planchada. Se cubre con una gorra y el bigote recortado es de los que sugieren una sutil y permanente ironía. He leído sus libros y usted no miente, me dice. Detengo la mirada en el capo, los labios cerrados. Todos mienten hasta proceso. Su revista es la primera. Informa más que todos, pero también miente. Señáleme un caso. Reseñó un matrimonio que no existió. ¿Es el Chapo Guzmán? Dio hasta por menores de la boda. Sandra Ávila cuenta que de una fiesta a la que ella concurrió y en la que estuvo presente el Chapo. Supe de la fiesta, pero fue una excepción en la vida del Chapo. Si él se exhibiera y yo lo hiciera, ya nos habrían agarrado. ¿Alguna vez has sentido cerca al ejército? Cuatro veces. El Chapo más. ¿Qué tan cerca? Arriba, sobre mi cabeza. Huí por el monte del que conozco los ramales, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy. ¿Teme que lo agarren? Tengo pánico que me encierren. Si lo agarran, terminaría con su vida. No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría. Advierto que el Chapo cuida las palabras. Empleo el término arrestos, no el vocablo clásico que naturalmente habría esperado. Zambada lleva el nombre, el monte en el cuerpo, pero posee su propio encierro. Sus hijos, su familia, sus nietos, los amigos de los hijos y los nietos, a todos les gustan las fiestas. Se reúnen con frecuencia en discos, en lugares públicos, y el Chapo no puede acompañarlos. Me dice que para él no son los cumpleaños, las celebraciones en los santos, pasteles para los niños, la alegría de los 15 años, la música, el baile. ¿Hay en usted espacio para la tranquilidad? Le pregunta a Julio Scherer. Cargo miedo. ¿Todo el tiempo? Todo. ¿Lo arrestarán finalmente en cualquier momento o nunca? Es el relato de Julio Scherer García. Y es que en efecto, en el reportaje de Patricia Dávila, publicado en Proceso en 2007, cuenta cómo el Joaquín, el Chapo Guzmán, conoció a Emma Coronel cuando ella ganó el concurso de Reina de Belleza en el Festival del Café y la Guayaba. Fue hasta que cumplió 18 años al día siguiente cuando contrajo matrimonio con ella. Y de acuerdo con el reportaje de Proceso, publicado en Proceso en 2007, el día de la boda de la boda, la gente de Guzmán Loera acercó el caserío donde se realizó el enlace y solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas al Chapo como Ignacio Coronel, el rey del cristal y tío de la novia y el ex subprocurador de gobierno de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal. El juez y el sacerdote fueron llevados por el narcotraficante desde Sinaloa. A la fiesta, dice Patricia Dávila, habrían asistido Ismael Elmayo Zambada, Juan José Esparragosa Moreno El Azul y los hermanos Beltrán Leiva, Marco Arturo, el Barbas, el Mochomo y el H. Esto también lo publicó después la periodista Anabel Hernández en su libro. Aunque, fíjate Alejandro, y usted que nos escuche y que nos ve, en una entrevista que Emma Coronel le dio a Telemundo en 2019, ella dijo que no fue así. Dice, he escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé. No es cierto. Fue nada más mi familia, las personas del rancho. Y le pregunta, ¿no hubo políticos? No. Yo nunca he visto a él, refiriéndose a Guzmán Loera, con un político. Después publica también Anabel Hernández en Proceso otro tramo donde, porque hay una polémica con respecto al lugar de nacimiento de Emma. Ella nace en San Francisco, California, o cerca, en un pueblo que se llama Santa Clara. Algunos dicen que nació en Durango, que es de Durango, aunque habría nacido en Santa Clara. Yo creo que por la edad ha de haber nacido más bien en San Francisco, como se dice, porque tiene las dos nacionalidades. Y en esos años, en el 89, todavía se podía registrar un hijo allá en Estados Unidos. Ahora ya eso no se puede hacer. No tiene la nacionalidad si naces allá, simplemente. Entonces, en esos años se podía. Entonces, por eso creo que sí, ella ha de haber nacido. De acuerdo con Anabel Hernández Álvaro, en un texto que publica sobre ella, dice, coronel tiene toda la estampa de una joven del norte de México, alta, de piel blanca como porcelana, ojos marrón grandes, cabello que le cae como cascada en la espalda y una silueta curviada sin exageración. De familia humilde, nació el 2 de julio de 1989, cerca de San Francisco, California, exactamente en Santa Clara, como indica el acta de nacimiento obtenida por la reportera. ¿Por qué nació ahí? Como que no fue nada planeado, fue de última hora, responde ella. Mi mamá se pasó de mojada, que en aquel tiempo era mucho más común, mucho más fácil. Tocó que nací allá. Ninguno de mis hermanos nació allá ni nada. No fue ni planeado ni lo decidieron. Fue ahora sí que mera casualidad al mes y con un acta de nacimiento que le acreditaba como ciudadana estadounidense, regresó a Canelas, Durango, municipio enclavado en la zona de influencia del cártel de Sinaloa y Guadalajara, cuenta Anabel. Ahí los esperaba su padre, Inés Coronel, y su hermano mayor, Omar. Y luego ya sigue conversando ahí. Pues bueno, ese es lo que resuelve de alguna manera el nacimiento de Emma Coronel, quien, como usted sabe, está detenida este día ya en Estados Unidos, acusada de crimen organizado. Vamos a ir, si te parece, Álvaro Delgado, rápidamente a un adelanto de lo que tendrá Hernán Gómez en el siguiente programa. Y volvemos, pero hay más, así que no se vayan.